Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y estamos en un nuevo vídeo del Europa Universalis 4 y vamos a ver este Dev Diary de hoy. Que nos van a hablar sobre todo de Unit Packs, que son los modelitos 3D que hay dentro del juego. Pero también tendremos contenido 2D y sobre todo, todo esto es el arte de Domination. No durará mucho el vídeo en sí, ya que tampoco hay nada en el que rascar. Pero me gustaría ver cómo está todo esto. Podemos ver todo el arte, ahora ya sí he acabado, de los árboles de misiones. Bastante guapo, la verdad. Aquí está el de Japón, el anterior era el chino. Y por aquí está el otomano, que el otomano es enorme. El otomano es muy, muy loco. Joder, si es grande. No lo recordaba tan, tan grande. En francés creo que es más grande aún también. Aquí tenemos alguno del arte 2D también en forma de eventos. La corona de Roma, la rebelión genízara. Y bueno, todo esto es el contenido 2D. Que nos dicen que hay casi 600 nuevos assets 2D. Tanto de reformas de gobierno, como dibujos de eventos, como misiones, como todo el contenido extra que traerá todo esto. Del parche 1.35. Y ahora nos va a explicar las unidades 3D que están dentro del juego. Y para quién será. Podemos verla por aquí. Que son todos los conceptos y bocetos que han hecho para hacer finalmente los modelos 3D. Y nos dicen que no habrá modelos 3D para todas las grandes naciones que salen dentro de este DLC. Porque básicamente ya tenían algún otro DLC que tenía, o otro DLC de este unit pack, que los tenía cubiertos. Así que harán contenido relacionado en las áreas donde está el DLC, pero no serán para las naciones grandes. Francia en sí ya tiene lo suyo, pero le meterán nuevos unidades. A Borgoña, por aquí podemos ver. A los menores de toda la área de los Países Bajos. Los que pueden formar los Países Bajos. Y bueno, podemos ver la evolución de todas las unidades. Me parece bastante guapo, la verdad. La evolución de las unidades. Aquí tenemos los menores franceses. Me gusta bastante. Los menores de la zona de Occitania. Interesante. Y esto me ha flipado. Este particularmente, el de Ainu. Han metido todo un unit pack. Bueno, todo un modelo para la tribu animista de Ainu. Que es la que está encima de Japón, básicamente. La que está en la isla de Ainu, precisamente en Japón. Bastante divertido. La isla se llama Hokkaido. Y bueno, podemos ver las barbas que nos llevan. Es increíble. No duran mucho, en verdad, estos. Pero bueno, ya tienen su modelito 3D, madre mía. No soy mucho de jugar con modelos 3D. Me dan un poco igual, la verdad. Pero está divertido reseñar lo único que sea. También los países menores filipinos tienen su modelo 3D. Está guay. Y bueno, nos dicen que han sido ayudados por un filipino, precisamente. Para hacer todos los diseños. Así que está bastante guapo. Que se inspiren realmente en... O que se ayuden de gente que los ha estudiado o lo ha vivido de primera mano. Vivido un poco imposible. Pero sí que sea nativo de ahí y que sepa la historia de Filipinas. Y que pueda representar más fiel cómo eran las tropas en cada época del periodo histórico que comprende Europa Universalis 4. También tenemos modelitos por aquí por Dali. Con lanzas y van evolucionando. Depende del tier en el momento de partida que estemos. Y los menores del sur de China también tienen su pack o su unidad dentro del pack. Para contrastar con las unidades que tiene el propio Mink. Está bastante guapo. Y bueno, finalmente tenemos un nuevo pantalla de carga. Una nueva pantalla de carga que seguramente es la que utilicen la miniatura. Porque me parece espectacular. Esta miniatura me parece... Esta pantalla de carga, perdón. Me parece increíble la verdad. Que es básicamente como las bombardas destruían las murallas de... Bueno, las Cielo de Ocean Worlds. Y los genízaros entraban y conquistaban básicamente Constantinpla en 1454. Me parece bastante, bastante guapo la imagen la verdad. Y esto es todo por este detalle. Y bastante cortito. Hemos estado viendo los modelos poco más la verdad. No, ya tenía pinta de que tampoco había mucho contenido. No es como el anterior, que el anterior sí que pasamos de largo de mucho contenido que nos presentaba. Pero como había todo el tema del balance final. Pues me pareció interesante también. Y esto para verlo también está bastante bien. Y en el próximo... No hay ni tira... No hay tira de cómic ni nada. Pero en el próximo Dev Diary nos van a contar los logros que habrá en Domination. Así que estaría bastante pendiente. No nos dicen cuántos habrán, no nos adelantan absolutamente nada. Pero yo espero que hayan bastantes. Porque me encantan los logros y aparte es uno de los contenidos que más me gusta hacer en relación a los juegos de Paradox. Y estoy bastante ilusionado, la verdad. Para traer absolutamente todas las guías para sacarse los logros. Y nada, eso es todo por este vídeo, la verdad. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos... En la próxima. Adiós.